Ya me la rifé Toda la temporada Ya le eché plata a las arcas Ya hay billetes pa' gastar Bien me la jugué Sigo teniendo el talento Soy tranquilo y no violento Muy bueno pa' negociar Pero hoy quiero parrandear Junto con toda mi gente Por billetes no hay problema Acá hay pacas pa' gastar Sé que fuera más feliz Si estuvieran los ausentes Los que se me adelantaron Y que pronto he de alcanzar Sé muy bien que donde estén Van a festejar conmigo Yo escuchando sus corridos Así los voy a recordar Y arriba esa sierra Esa sierra compadre Buenas amistades Desde que veo poca plata Pero valor y talento Eso siempre hubo de más Sé que nunca olvidaré Esas buenas borracheras Esas buenas balaceras Que sonaban al brindar Sé muy bien que donde estén Van a festejar conmigo Escuchando sus corridos Así los voy a recordar También mít戴an less Sé muy bien que donde estén Bailang capability Pero no me ha faltado ¡A consuelta en mi sicura! Con mae